Taito Taito es un distrito ubicado en la bulliciosa metrópoli de Tokio, Japón. Con una rica historia y una vibrante vida contemporánea, esta área atrae tanto a locales como a visitantes. Taito es famoso por sus destinos culturales, como el Templo Sensoji, el templo budista más antiguo de Tokio, y el Barrio de Ueno, donde se encuentra el Museo Nacional de Tokio y el Parque Ueno. Las calles de Taito están llenas de encanto, con tiendas tradicionales, restaurantes y calles comerciales que ofrecen una experiencia única. Además, es conocido por su ambiente amigable y su ambiente histórico. La combinación de lo antiguo y lo nuevo hace de Taito un lugar verdaderamente especial en el corazón de Tokio, donde la cultura y la modernidad se funden de manera armoniosa. Gohuryu es un estilo de karate que se originó en Japón y tiene una historia rica y significativa. Fundado por Chojun Miyagi en la primera mitad del siglo XX, Gohuryu se basa en la combinación de movimientos suaves y duros, lo que lo convierte en un estilo de karate versátil y efectivo. La filosofía de Gohuryu enfatiza la autodisciplina, el respeto y el desarrollo del carácter, además de las habilidades físicas. Los practicantes de Gohuryu entrenan diligentemente para mejorar su fuerza, resistencia y técnicas de combate, al tiempo que abrazan los valores tradicionales del karate. Este estilo de karate ha ganado reconocimiento a nivel mundial y ha dejado una marca perdurable en la comunidad de artes marciales, promoviendo el equilibrio entre mente y cuerpo, y fomentando la búsqueda constante de la excelencia en el camino del karate. El Bo es un arma tradicional japonesa utilizada en diversas artes marciales, como el karate y el kobuño. Se trata de un bastón largo, generalmente de madera o bambú, que puede medir alrededor de 1.80 metros de largo. El Bo se ha convertido en un símbolo de destreza y habilidad en el manejo de armas en las artes marciales japonesas. Su versatilidad radica en su capacidad para bloquear, atacar y desarmar a un oponente. El Bo requiere un entrenamiento meticuloso para dominar su uso. Además, su historia se remonta a tiempos antiguos, lo que le confiere un profundo significado cultural en Japón y un lugar destacado en el mundo de las artes marciales. El Bo es un recordatorio de la tradición y la destreza en un mundo moderno. El Akino Fujiwara Matsuri es un emocionante festival japonés que celebra la llegada del otoño y se lleva a cabo en Fujiwara, una ciudad con una rica historia y cultura en la prefectura de Nara. El evento atrae a locales y turistas de todo Japón. Durante el festival, los visitantes pueden disfrutar de una amplia variedad de actividades tradicionales japonesas, como danzas folclóricas, música en vivo y exposiciones de artesanías locales. Uno de los aspectos más destacados es el desfile con coloridos y elegantes trajes tradicionales, que muestra la herencia cultural de la región. El Akino Fujiwara Matsuri es un homenaje a las raíces y tradiciones de Fujiwara y una oportunidad para apreciar la belleza del otoño japonés en un entorno festivo y vibrante. La estadía rural en Semboku, prefectura de Akita, es una experiencia única que sumerge a los visitantes en la belleza de la vida rural japonesa. Situada en la región de Tohoku, Semboku ofrece un escape tranquilo de la bulliciosa vida urbana. Durante su estancia, los viajeros tienen la oportunidad de vivir en casas tradicionales japonesas, llamadas Minsuku, y experimentar la hospitalidad local. Pueden participar en actividades agrícolas, como la cosecha de arroz, la preparación de alimentos tradicionales y la pesca en estanques locales. Semboku es famosa por sus impresionantes paisajes, que incluyen el Parque Nacional Towada Achimantai y el lago Tazawa. Además, el pueblo histórico de Kakunodate con sus casas de samuráis bien conservadas es un atractivo imperdible. Una estadía rural en Semboku es una inmersión en la cultura japonesa auténtica y un escape a la serenidad de la vida en el campo. The Japan Times es un influyente periódico en inglés que informa sobre eventos y noticias en Japón y el mundo. Fundado en 1897, ha desempeñado un papel crucial en la difusión de información sobre política, cultura, negocios y sociedad japonesa. Además, proporciona una perspectiva valiosa sobre Asia y asuntos globales. El periódico es conocido por su enfoque en el periodismo imparcial y de calidad, lo que lo convierte en una fuente confiable de información para expatriados, académicos y cualquier persona interesada en Japón. Ofrece artículos de análisis, reportajes y cobertura de eventos culturales. The Japan Times es una ventana a la diversidad y la complejidad de Japón y una valiosa herramienta para comprender la nación y su lugar en el mundo. Un estudio revela que el fosfato de Tris-2-cloroisopropilo, Tzip, un retardante de llama común, es perjudicial para los embriones de pollo. Los embriones expuestos al Tzip experimentaron una reducción en la supervivencia, un crecimiento más lento y deformidades en su desarrollo. También afectó la formación de vasos sanguíneos y somitas. Esto sugiere que los productos químicos como el Tzip tienen un impacto negativo en la vida silvestre y el medio ambiente. La investigación fue financiada por la Sociedad Japonesa para la Promoción de la Ciencia y el Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología de Japón así como la Universidad de EIME. Es importante regular estos productos para proteger la salud ambiental. Un estudio revela que los queratinocitos de la piel, células en la piel, también pueden detectar la temperatura cálida. Normalmente, pensamos que sólo nuestras neuronas sensoriales perciben el calor y el frío, pero este estudio sugiere que las células de la piel también tienen un papel en esto. En el estudio, se encontró que una proteína llamada DMEM79 regula un canal iónico llamado TRPV3 en la célula de la piel, que está involucrado en la detección de la temperatura cálida. Esto resuelve una larga controversia sobre si la piel participa en la sensación de temperatura. El estudio podría tener implicaciones en la forma en que entendemos y controlamos la percepción de la temperatura en nuestro cuerpo. Los estudios Ghibli, ubicados en Koganei, Tokio, son famosos por su excepcional animación y narrativas conmovedoras. Fundados por Ayao Miyazaki e Isao Takata, han creado obras icónicas como El viaje de Chiro y Mi vecino Totoro. Su influencia se extiende por todo el mundo, atrayendo a audiencias de todas las edades. Además, los estudios Ghibli han inspirado la creación de parques temáticos, como el Museo Ghibli en Mitaka, que permite a los visitantes explorar el mundo mágico de las películas. Los estudios Ghibli continúan cautivando a través de su animación excepcional y narrativas profundas, dejando una huella duradera en la historia del cine. La cultura pop kawaii, que se traduce como lindo o adorable, es una parte integral de la cultura pop japonesa. Surgió en la década de 1970 y se ha convertido en un fenómeno global. Caracterizada por personajes tiernos, colores pastel y elementos infantiles, la cultura kawaii se refleja en la moda, el entretenimiento, la comida y el arte. Iconos como el yokichi son ejemplos destacados. Esta estética encarna una respuesta a la vida urbana agitada y a menudo se utiliza como una forma de escapismo. La cultura kawaii celebra la dulzura, la inocencia y la ternura, y su influencia se extiende a la música, el diseño y la cultura de Internet.